Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal de Refero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés. Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile. Bueno, ha llegado el turno de hablar de una de las bandas más exitosas, populares y un referente dentro de lo que es el death metal a nivel mundial. ¿De qué les estoy hablando? De los estadounidenses de Cannibal Corpse. Esta banda que desde que se inició en los años 90 ha sabido cosechar muchos éxitos. Es una banda que con cada trabajo gana nuevos adeptos, una banda que se ha mantenido bastante sólida a lo largo de los años y con discos que son verdaderos referentes dentro del estilo. Este año 2023 están editando su disco número 16 en su carrera, tiene una discografía bastante extensa. Y bueno, este viene a ser el sucesor del disco del año 2021, Violence Unimagined, que tan buenas críticas tuvo, que para mí también tuvo dentro de lo más destacado de aquel año un disco poderoso, que no venía a reinventar nada nuevo, pero aún así tenía cierto aire de frescura y tenía muy buen riff pegada y con canciones que de verdad se te quedaban ahí en la mente un buen rato. Este año 2023 la banda está editando el sucesor de aquel disco llamado Chaos Horrific, un disco que tiene una portada que para mí está entre buena y no tanto. Buena la parte de los zombies, esta cosa de la sangre, estos seres que están ahí, cierto, medio esqueléticos, eso queda muy bien, muy con la esencia de lo que es Cannibal Corpse, pero estos personajes que están atrás como destruyendo a los zombies, cierto, pegándole hachazo, disparándole, me parece que se ve muy caricaturesco y pierde un poco la esencia y esa cosa más grotesca que nos presenta Cannibal Corpse. Pero aún así está todo lo que es la esencia y la magia de Cannibal Corpse en la portada. El disco se compone de 10 canciones, son 39 minutos de duración y está editado bajo el sello Metal Blade Records. Yo este disco estuve a punto de no hacerle reseña, me costó un poco digerirlo, encontrar las palabras para poder expresar lo que sentía con este trabajo, ya que había visto otros canales, otra revista que hacían una crítica a este trabajo y decía, sí, como que se parecen a lo que yo opino o lo que yo me gustaría expresar con este disco. Pero después dije, mejor voy a dar mi opinión para que la gente, ustedes también sepan cuál es mi impresión de este disco, porque son trabajos importantes, ciertos bandas muy populares, son referentes, entonces es bueno también tener una opinión propia. Acá con Chaos or Riffy, Cannibal Corpse se va a la segura, se va a lo que ellos saben hacer, death metal puro y duro, asesino, grotesco, brutal, sangriento, con esas cuotas de cambio de ritmo también, momentos que lo destinan un poco más al groove, otras cosas donde podemos apreciar más los riffs de guitarra, algunos solos por ahí, con la voz de George Fischer cantando brutal como siempre, pero aún así sin destacar en demasiada, siento que aquí todo está bien compacto, cada uno del instrumento se escucha muy bien, pero ninguno sobresale sobre el resto. Tenemos riff de guitarra, es también tampoco algo muy espectacular o algo muy llamativo en ese contexto, y el bajo también se escucha bien aportando lo suyo, sobre todo en el primer tema que parte con un bajo ahí, que de verdad le da todo ese toque, me gusta mucho como parte. Pero si bien encontramos toda la brutalidad que nosotros podríamos esperar de Caníbal Corpse, aún así siento que este trabajo me deja un poquito, un poco frío después de terminar de escucharlo. No es que sea malo, siento que el trabajo está bien hecho, bien producido, como le digo está todo en su justo lugar, en su punto, pero aún así siento que le falta algo de magia, algo de magia dentro de la fuerza, dentro de lo arrastrado que puede ser de lo denso, le falta un poquito de magia frescura, como sí lo tuvo su disco anterior y otros trabajos también anteriores. Siento que aquí están todos los elementos, pero nos quedamos cortos en algo, en esa fuerza, en ese power, en esa intensidad tal vez de poder expresar de mejor forma lo que es la brutalidad de la banda. Con esto no quiero decir que no suene brutal ni nada de eso, porque muchos pueden decir, bueno, ¿qué es lo que espera un disco de Caníbal Corpse? Si suena a Caníbal Corpse, claro, suena a Caníbal Corpse, pero los que conocemos ya la discografía de Caníbal Corpse y sabemos lo que han hecho hacia atrás, incluso dos años antes, en el 2021 con su disco anterior, sabemos que la banda dentro de su concepto, dentro de lo que ellos manejan como death metal, pueden editar discos con un poco más de frescura y con gancho y con un ataque, una llegada que te exprese algo más en su música. Este trabajo lo siento bien medido, todo en su punto adecuado, pero con falta un poco más de esa magia dentro de lo que es la brutalidad que maneja la banda. Por eso es que termina de escucharlo y te deja un poco, dice sí, está bueno, pero falta algo más. Estos Caníbal Corpse me podrían haber sorprendido de una forma un poquito distinta, no sé cómo, pero podrían haberle dado un toque muy particular. A veces siento como que fuese un poquito el lado B del disco anterior, como le repito, sin ser un mal trabajo, suena brutal, suena intenso, suena demoledor, pero le falta esa chispa, esa garra que le dé un toquecito más, un empujón extra, para que nosotros digamos, es un grandioso disco de Caníbal Corpse y va a estar dentro de lo mejor del año. Para mí es un buen disco, va a estar dentro de lo más destacado del año, pero no así dentro de lo mejor. Sí se va a destacar porque es un nuevo disco de Caníbal Corpse, hace las cosas bien, pero le falta ese empuje extra. Dentro de todo el concepto que maneja la banda, ¿cierto? Toda esta sangre, la brutalidad. Yo siento que la sangre, en este caso con Caníbal Corpse, quedó un poquito con anemia. O sea, lo siento, una sangre muy anémica en donde está, sabes que es sangre, pero está un poquito más diluida, un poquito más aguachenta, entonces ya el impacto no es tan agresivo y tan grande como tú podrías esperar. Eso es lo que me pasa con este trabajo de Caníbal Corpse. Todo suena bien, correcto, dead metal a lo Caníbal Corpse, pero le falta ese empujón extra. Algo que tú digas, sí, o sea, es un trabajo que está sobre la media que tú puedas destacar dentro de lo mejor del año. Para mí le falta ese empujón, pero aún así, repito, es un gran disco de Caníbal Corpse, muy al estilo de lo que ellos saben hacer. Pero comparado con lo que hicieron en el 2021, me quedo con aquel disco. Creo que tenía un aire más de frescura, melodía mucho más pegajosa dentro de lo que es su brutalidad, mejores riffs, la voz imponiéndose un poco más, con más fuerza, con mucho más entrega a la hora de expresar esa brutalidad. Y acá siento que está todo un poquito más medido en ese sentido. Tenemos buenos músicos, a Eric Rutan de nuevo, a este señor Fischer. Está todo bien, está bajo el sello de Metal Blade, no puede sonar mal una producción prístina, muy bien hecha, pero le falta, como les digo, ese toquecito de magia extra y que la sangre no esté tan diluida, no tan anemiga. Esperamos un poquito más de sangre, más espesa como lo sabe hacer Caníbal Corpse y como lo ha sabido hacer en trabajos anteriores. Un buen disco, de verdad disfrutable para todos los amantes de Caníbal Corpse, creo que lo van a disfrutar mucho, pero yo me quedé con un gusto a poco y como les digo, con la sangre un poco aguachenta y un poco anémico, el sabor de aquella sangre. Así que bueno amigos, hasta acá dejo la reseña del día de hoy. Como siempre les digo, ustedes son los principales críticos, me pueden dejar en la barra de comentarios qué tal les pareció este trabajo y como siempre también les digo, si desean colaborar con el canal, les voy a dejar el enlace y mi cuenta de Paypal en la descripción de este video. Cualquier aporte, de verdad, se los voy a agradecer mucho. Eso me va a ayudar para seguir adelante con este proyecto, con mi canal. Así que bueno amigos, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Chau. Chau.